buenas estamos en un nuevo vídeo vamos a probar hoy tiki towers un juego que pusieron el playstation plus hace unos meses y totalmente recomendado para jugar en multi jugador lo estoy jugando ahora mismo a dobles y el juego parece un tetris pero en realidad no tiene nada que ver sólo que las fichas son iguales las piezas tenemos tres modos de juego este es el primero tenemos que intentar hacer una torre lo más alta posible sin que caiga y el primero que llegue a la línea de meta de gana podemos ayudarnos de ítems como pues mandarle rayos y y otros poderes que nos valen para ayudarnos o para perjudicar al rival bueno yo soy el de lado izquierdo y como veis yo estoy votando por tirar para arriba y mi compañero está haciendo el bloque más estable ya me cayó pero bueno también tenemos opción de eliminar una ficha por si ya ponemos mal me están cayendo y venga decir que el objetivo no es hacer líneas o sea no tienen nada que ver con con el tetris otra vez todo abajo bueno tengo que empezar de abajo de vuelta vamos a hacerlo más más estable a ver vamos a probarlo los tres modos que tiene este es el más largo nosotros se termina mucho más rápido y venga a ver si cogemos ritmo vale ahí tenemos la meta ya y parece que de esta no gano ahí usé un apoyo que me sirve para si la torre cae hacia el lado izquierdo pues topea y no y no cede y venga estamos de igualados venga está la cosa reñida a ver quién gana se me acaba de trozar ahora justo arriba pues ya la lié sí ya está ya hubo vencedor como digo muy divertido para jugar sobre todo en cooperativo vamos ahora a probar el siguiente modo estos ya se hacen más cortos vamos ahora a elegir en otro modo aquí ya bueno este es otro modo aquí ya tenemos tres corazones si veis ahí debajo cada ficha que nos caiga al vacío pues nos quita un corazón entonces aquí ya es más complicado el tema en la otra debe igual que cayera siempre cuando llegaras arriba aquí no aquí hay que ir poniéndolas bien centradas e intentar que no se balanceen también tenemos ítems para mandar al contrario puedes agrandarle las fichas o entorpecer los movimientos bueno pues para ahora estoy ganando yo tengo los tres corazones y la otra ficha que cae esta parece que se me da mejor la otra la perdí bueno vamos a probar el siguiente que es el último modo que hay yo lo jugué mucho o sea lo jugamos un montón de horas seguido ahí a piques a ver quién hacía más puntuación bueno en este el objetivo solo poner fichas hasta llegar a la línea esa y si nos cae una ficha no sube la torre esta es súper corto como máximo creo que puse una vez diez o once fichas vale vamos allá como veis el jugador del lado derecho ya apenas le queda y yo a ver si consigo poner alguna más si esta parece que la voy a ganar vale él ya llegó yo puedo seguir poniendo hasta que no llegue al tope bueno esta ya la gané ya tengo ya puestas más fichas voy a darle para adelante ya bueno vamos a ver la puntuación 5 a 8 nada es un juego divertido y espero que os guste un saludo hasta la próxima un saludo hasta la próxima ¡Gracias!